Vamos a improvisar, esto no está ensayado por si acaso Así que disculparan los errores Para ustedes, lo importante es que se diviertan Viene y dice Enrique Contreras Y amores del ritmo Para el pueblito De Rocafuerte Un honor poder compartir el escenario contigo maestro El caballero de la música nacional Enrique Contreras Un honor, de verdad se ha ganado su espacio El gusto para nosotros, querido Así es, un abrazo fraterno Así que mi gente bonita Nos ponemos las pilas porque en este momento Vamos a bailar y a disfrutar Lo mejor de la noche, así que vamos a la pista a bailar Y a disfrutar DJ Fernando Enrique Contreras Amores del ritmo ¿No está ensayado por si acaso? Ay, al tomar los tondores Ay, esa negra se amaña Y al sol a ver, hasta acá Va quitando sus amores Y en la negra soledad Ay, la que goza mi cumbia Y en esa negra se da mollo llegar a amar Con la mollera colora En el pueblito De Rocafuerte vamos a gozar Mira cómo estás gozando Todos los orquestamores del ritmo Y en la negra En tu cintura y sabrosa Y gózalo, gózalo, gózalo Y en la negra Mira lo que gózalo Y mira mamacita Y mira vamos a bailar ¡Vamos bailando! ¡Hey! ¡Wii! 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 ¡Epa! ¡Eh! ¡Hey! Cuando voy a la soledad Ay, yo me pongo muy contento Porque con ese movimiento La rosura ya me da Negra color de canela Con orégano y pimienta Con pocos hay el pueblito de caramba Con la mollera colora Ven, 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 ven Que yo te pongo a vacilar Con la mollera colora Y en la rumba sabrosa La traigo yo ¡Vamos bailando! Oye, rumba sabrosa ¡Vamos bailando! Vean cómo está gozando El pueblito con orquesta ya ¡Vamos bailando! ¡Sí! ¡Oye! ¡Dímelo! Es un gusto presentar para mí Mi hermano ¡Elibera en la trompeta! ¡Vaya! ¡Ende le habla contador! ¡Hey! Y en el trombón ¡Dímelo, Ramiro Barzallo! ¡Ja, ja, ja! Para el pueblito de boca fuerte ¡Y ahora! ¡En el sartofón! ¡Molero! ¡Dímelo, Ramiro Barzallo! ¡Dímelo, Ramiro Barzallo! ¡Amores de Rimbo! Y Enrique Contreras ¡Ahí va! ¿Dónde está la pareja más alegre con la palma arriba? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! Demuestre su alegría Demuestre su entusiasmo Goce de la vida Y no se sabe hasta cuándo vamos a vivir Así que arriba la palma ¡Arriba esa palma! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viva el pueblito carajo! ¡Eso es! 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 Enrique Contreras ¡Y! ¡Afuera es el rico! ¡Pobre es el rico! ¡Eso es! En esa carruacha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esa carruacha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver ¡Vuelve otra vez! Enrique Contreras Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata y nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata y nos han cochao Adiós canoa Rayando la dura Al son de la loma ¡Ay, pavete! ¡Panquiendo la dura! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Pagan el pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, adiós canoa! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! Y esos panes, panes son Al comelo con café Y esos panes, panes son Al comelo con café ¡Ay, adiós canoa! ¡Ay, pavete! Rayando la aurora ¡Ay, pavete! Que me voy pa'l pueblito ¡Ay, pavete! Con amores del mismo ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete!